Seguimos, seguimos en el show de Nelson. Continuamos con la música de nuestros jóvenes en la música urbana, en la parte urbana. Ahora tenemos a John Pilot con nosotros. Cuéntanos hermano, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Primeramente gracias a Dios y a Lolo Yey y a Tim Zapata que siempre me han apoyado. Estamos aquí trabajando duro y vamos a romper con Dios mediante. Dame dato, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? ¿Cuáles son los temas? ¿Con quiénes también estás trabajando? Bueno, estamos trabajando ahora un tema que se titula Chucky Machucky, que ya en Santo Domingo, allá en la capital, está rompiendo fuertemente. Y próximamente vinimos con unas cuantas colaboraciones, con unos cuantos colegas y trabajando full. Perfecto, perfecto. Bueno, pues hay que meter mano con Chucky Machucky. ¿Qué es Chucky Machucky? Eso es mala más mala. O sea, eso es como las chicas, mala más mala. Vamos a meter mano. John Pilot está con nosotros, Chucky Machucky, en el show de Nelson. Ya. Con los tigueres no, 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 no con los tigueres, con los tigueres, con los tigueres no. Con los tigueres no, con los tigueres no, ella quiere quieren que le de este. Y que se la de este, que se la de este, que se la de este. Mentira. Ganamos feo, el barrio controlamos pa' pillar café el dinero. Sin miedo aquí podemos, tú sabes cómo fue. Que no hay un barrio que nos diga el cho lo que lo que, lo prendemos como juez. Aquí nadie se encanta, si hay problema con problema nadie se amedranta. Las misas que es la cuarta, quedó a ver mi drink, con los tigueres no. No me venga que te atarugate Tú eres la chuki en la cama de la pata Con los tigueres no Pa' tu ver me tienes que entregar Un perfil bacano y un moreno que sí vale No me hable de eso que no sale Tú eres la chuki machuki pues yo soy el que sale Con los tigueres no Ella quiere, quiere que le te 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 Con los tigueres no Con los tigueres no Con los tigueres no Ella quiere, quiere que le te 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 te